Hola que tal yo soy Tavo y esto es Tavo te enseña en este canal hablaremos acerca de cancelería de aluminio como pueden ser puertas, ventanas, cancelés, mosquiteros enrollables pero para ser concreto hablaremos principalmente de perfiles perfileto y el objetivo de este canal es que tú conozcas y aprendas a manejar los perfiles perfileto con los que podrás armar ventanas, canceles, mosquiteros, puertas de todo tipo no importa tu nivel de experiencia ya sea que seas un aluminio con mucha experiencia o un autodidacta con muchas ganas de aprender en este canal te compartiremos todo nuestro conocimiento en esta ocasión armaremos un fijo de 2 pulgadas aquí vamos a presentar dos bolsas de medida de 44 centímetros previamente cortados así como un escalonado un junquillo y un bolsa esto es para complementar nuestro fijo de la esta medida sería de 28.6 centímetros posteriormente utilizaremos pijas marinas utilizaremos la cantidad de 8 piezas así como dos tipos de viniles ya que uno es exterior uno interior una calza para el montaje de nuestro cristal aquí comenzamos armando colocando pijas marinas en las esquinas seguimos colocando lo que son viniles en este caso vamos a colocar el vinil vca que es por la parte interior para una más fácil instalación de nuestro vinil utilizaremos una carretilla y un desarmador para las esquinas como lo estoy utilizando el corte de las esquinas no se realiza por completo para que podamos dar la vuelta y se vea como en una sola pieza aquí vemos que ya lo tenemos terminado vamos a colocar nuestra ventosa sobre nuestro cristal para posteriormente montarlo sobre nuestro fijo la manera de colocación sería como lo estamos haciendo vamos a elevar un poco nuestro cristal para poner nuestras calzas y posteriormente pondremos nuestro junquillo continuamos colocando nuestro segundo vinil ahora con esta otra carretilla la cual tiene dos funciones con un extremo vamos a colocar lo que son las esquinas y con el otro extremo vamos a colocar las partes del medio como recomendación si lo crees necesario aplicar un poco de agua para que así se te facilite un poco la instalación del vinil así como lo pueden ver en la imagen finalizamos limpiando solo el exceso del agua que pudimos llegar a aplicar y como pueden ver aquí está terminado nuestro fijo de dos pulgadas y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales